Mahon Orá, tu casa en Israel ¿Qué significa Ani, Ledodí, Bedodí, Li? Yo para mi amado y mi amado para mí ¿Qué significa yo para mi amado? En la relación entre marido y mujer, ¿qué significa yo para mi amado? Escucho respuestas Cuando dice una mujer asomada, yo soy para vos ¿Qué significa? Después le dice, pero vos sos para mí Estás como a su disposición, puede ser así Estás a su disposición Es una relación reciprocal Y la primera parte, muchas gracias Y la primera parte, sola Está separada para él Está separado para él, eso es lo que hacemos en la jupa Cuando el hombre toma a la mujer y le dice Cuando el hombre le dice a la mujer Vos sos santificada para mí Según la tradición de Moshe Israel Significa que la mujer ahora Está apartada para él ¿Qué significa apartada para él? No se puede casar con nadie más Él tampoco se puede casar con nadie más Pero... A ella se lo dicen Entonces, ¿qué significa Niri Dodi? Yo soy para mi amado Vamos a tratar de entender Dice el Sfatemet El Sfatemet es un libro de Hasidut Lo escribió el Admor de Gur Hasidut Gur Una de las Hasidut Más grandes de hoy en día Y también de Europa Hace cien años atrás El Admor de Gur Vivió en Israel Y el Rabkuk Lo quería mucho Y aparte de eso Sabía todos sus libros de memoria Este libro de Sfatemet Dice así Vicar Perullo Niri Dodi Antes que nada ¿Por qué el Pazucar Niri Dodi Vedodili representa el mes de Elul? Por el que están las iniciales Muy bien Por las iniciales de las palabras Otro borrador Las iniciales Ani Le Dodi Vedodili Alef Lamed Vav Lamed Forman La palabra Elul Que si se quieren acordar Elul Es elul Timo mes Del año Del año Del año hebreo Eso es Ani Le Dodili Vedodili Vamos a hacer un poco de historia ¿Por qué Elul es tan importante? Antes de entrar justamente en el Mi amado es para mí Yo soy para mi amado Mi amado es para mí ¿Por qué el mes de Elul es tan importante? ¿Dónde encontramos a Elul en la historia? ¿Dónde encontramos a Elul en la Torah? ¿Ideas? ¿Ideas? ¿Escrito? ¿Escrito? La ley es 25 de Elul Y es la creación del mundo Y es la creación del mundo Pero no por eso nosotros le damos tanta importancia a Elul Otra cosa más ¿Qué pasó en Yom Kippur? ¿Qué pasó en Yom Kippur? En la Torah Volvió a las segundas tablas ¿Cómo? Muy bien Vuelve Moshe con las segundas tablas de la ley Eso es Yom Kippur Por eso Yom Kippur es un volver a empezar No es un día del perdón Como se llama en español Sino que es un día de Capará Capará significa limpieza Borrón y cuenta nueva El pueblo de Israel peca Moshe rompe las primeras tablas de la ley Vuelve a subir al monte Sinaí ¿Y con qué baja? 40 días después Con la Torah Otra vez Volvemos ahora mismo que estábamos antes de haber pecado Muy bien Si Moshe baja con las tablas de la ley El 10 de Tishrei Que es Yom Kippur ¿Cuándo sube? El primero de Elul El primero de Elul 40 días antes Si quieren ponerse a la cuenta 10 de Tishrei menos 40 días Les va a dar espero que el primero de Elul O sea Moshe Rabeinu desde el primero de Elul ¿Qué vas a agarrar? ¿Un luaj? No Ah Desde el primero de Elul Hasta Yom Kippur ¿Qué está haciendo Moshe Rabeinu? ¿Está arriba haciendo qué? Se dijo Está haciendo Chubá Y Tfilá ¿Por quién? Por el pueblo de Israel Y Moshe instaura en estos días Que son tiempos de Chubá y Tfilá No es por nada Todo tiene su raíz en la Torah Ahora Vamos a entender lo siguiente ¿Qué significa ¿Qué significa? Que el judío tiene que saber Que fue creado Solamente Para servirlo a Dios Y no tiene ninguna otra realidad En la vida ¿Qué significa yo soy para mi amado? Es una anulación completa Es una anulación completa A mi amado Es una entrega completa Cuando viene la novia y le dice al novio Yo soy para vos ¿Qué le está diciendo? Toma Cuando viene el novio y la novia le dice Yo soy para vos ¿Qué le está diciendo? Toma Es una anulación completa En realidad Así debería funcionar una pareja Es una anulación completa Ahora vamos a ver qué significa anulación completa Así debería funcionar La mayoría de los problemas Tanto en las familias como en el mundo Pasan ¿Por qué? Porque no hay anulación al otro Hay exceso de Ego Exceso de Ego Y el exceso de Ego Hace que Yo me pelee con el que tengo al lado Y ahora en vez de estar al lado Está enfrente Esos son todos los problemas que tenemos en la vida Fíjense Tarea para el hogar Para la semana que viene Una vez me parece que di esta tarea Todas las peleas que tengan esta semana Todas las peleas que tengan esta semana Con cualquier persona Fíjense cuál fue la raíz espiritual de la pelea Yo se los digo ahora Pero ustedes véanlo en sus vidas ¿Cuál va a ser la raíz? Ego Hagan la prueba ¿Por qué entraste a venirte vos primera? Yo quería venirme primera Ego Me ocupaste el lugar ¿Por qué me sacaste de esto? ¿Por qué hiciste esto que a mí no me gusta? ¿Por qué no hiciste la comida que te toca a vos? Ego Ego Siempre, siempre, siempre En todas las peleas la raíz espiritual es el Ego A veces el Ego hay que darle Lugar A veces Son pocas En la mayoría de las veces el Ego hay que anularlo Si entienden esto van a tener una vida dichosa y sin peleas No sé si sin Ego pero Por lo menos sin peleas Entonces Dice el Fatemet El pueblo de Israel fue creado ¿Para qué? Para servirle a Dios Y no tenemos nada más No tenemos ningún objetivo más Eso somos nosotros O eso es lo que deberíamos de ser Hay una historia que me contó un alumno del Rav Tzvibda Kuk Del hijo del Rav Kuk Fue mi maestro En el Yeshiva Teret Konim El Rav Eliyahu Mali Contó una vez que Había un brit en la Yeshiva En Merkaz Arraf Y Entre el brit y que fueron a comer Él Mi Rav se fue a estudiar un poco en el Beit Midrash Hasta que todos se sienten, se acomodan Hay un rato El Rav Tzvibda Kuk El hijo de Rav Kuk también fue a sentarse a estudiar Y en ese momento el Rav Tzvibuda era muy anciano Tenía también un problema en la pierna Le costaba mucho caminar Y entonces se sentó Y... No tenía ningún libro frente a él Mi Rav estaba estudiando Lo vio a su maestro Sentado Sin ningún libro en frente Y se acercó y le dijo Rav ¿Te traigo un libro? Y entonces el Rav le dijo Decime una cosa La dulzura del Rav Tzvibda La Torá Oral ¿Ya la estudiaste? Entender esta historia es entender ¿Qué significa que no tenemos ninguna otra realidad en el mundo? ¿Qué significa la Torá Oral? Ya la estudiaste ¿Qué es la Torá Oral? ¿Qué es? ¿Qué? La Torá Oral que es la transmisión de generación en generación Ahora ¿Quién es Torá Oral? La Torá Oral No son solamente los libros escritos Sino que es También quien escribió el libro Cuando yo agarro el estudio del Svatemet ¿Qué estoy estudiando? Estoy estudiando Al sabio Que puso acá Sus pensamientos Y su ser O sea que la Torá Oral No son solamente los libros Cuando viene el Rabino ¿Qué tengo que hacer? Pararme ¿Por qué? ¿Por qué nos paramos? ¿Cómo? Por la Torá que tiene adentro Cuando Rav Tzvibda le dice Torá Oral ¿Ya estudiaste? ¿Qué le está diciendo? Yo Dice Rav Tzvibda Yo soy Torá Oral El Rav Tzvibda llegó a un nivel Tan elevado Que él no se sienta con un libro para estudiar Torá Cuando yo me siento con un libro para estudiar Torá ¿Qué significa? Que estoy yo, está el libro Y yo intento llegar a lo que está en el libro A veces me resulta fácil, a veces me resulta difícil Estudio, no estudio Pero estoy yo, está el libro Y ahora estoy tratando de llegar a él Eso es cuando estudio Los grandes sabios del pueblo de Israel No tienen que abrir el libro para estudiar ¿Por qué? Porque todo su interior es Torá Ellos son una Torá que camina Eso es Torá Oral Entonces El Rav Tzvibda, por ejemplo Llegó a un nivel tal El cual no tiene otra realidad en la vida Nosotros Las personas normales comunes Que estamos en un buen nivel ya ¿Qué queremos? Queremos hacer lo que Dios quiere Nos cuesta Ayer hablamos un poquito Tenemos algo que se llama Yetzirah Ra Escucharon hablar de él Si tienen Tienen, ¿no? Tres Poquito Todos tenemos Yetzirah Ra Y entonces, ¿qué pasa? Vos de repente querés hacer el bien Y viene Yetzirah Ra y Te arruina el programa Vos tenés que esforzarte Para hacer lo que Dios quiere Es buenísimo eso Pero tenemos que saber Que los sadikim del pueblo de Israel Llegaron a un punto tal en el cual ya No hay un Yetzirah Ra que venga a molestarlos Porque todos sus ser se convierten bien Porque todos sus ser se convierten en Torah Porque todos sus pensamientos se convierten en Torah Él no tiene la duda Respeto Yabat, no respeto Yabat No tiene la duda Me pongo la pollera más corta más larga No tiene la duda que hago con este chico Que hago con este chico No tiene la duda de que como que no como No tiene duda ¿Por qué? Porque Tiene tantos años de trabajo interior Que todo eso ya quedó de lado Entonces Tenemos que entender que eso es a lo que nosotros Aspiramos llegar Saber Saber que fuimos creados únicamente para servirlo a Dios Al punto tal De que ni siquiera aparezcan en nosotros Deseos de no servirlo Que todo nuestro ser sea servirlo Otra vez el que está en el nivel de que ¿Alguien se casa? No, cumpleaños Exacto Entonces El que está en el nivel de que Pelea en su interior Para lograr hacer lo que Dios quiere Es algo muy bueno La mayoría del mundo no pelea Por hacer lo que Dios quiere La mayoría del mundo hace lo que quiere Sin darlo a Dios en cuenta Pero tenemos que saber que tenemos que Aspirar por otro lado a Una realidad en la cual no hay Dios y hay yo Sino que Todo nuestro ser es hacer la voluntad de Dios Eso es Anile Dodi Eso es yo soy para mi amado En el tiempo de Lul Baja al mundo una luz muy especial Que es una luz de chubá Y el que quiere la puede aprovechar Acá hoy hay luz de chubá Vos decidís aprovecharla o no decidís aprovecharla Si querés Hoy es más fácil Que durante todo el resto del año Por eso también vamos a ver que Nuestras filo también si queremos Se pueden convertir en filo mejores ¿Por qué? Porque estamos volviendo a Dios Entramos en una especie de realidad distinta En la cual Nosotros no necesitamos Esforzarnos demasiado Para poder llegar A la realidad de chubá Hay Con respecto a Borrar El recuerdo de Amalek La Torah utiliza dos expresiones La Torah utiliza dos expresiones Zajor Asherazaleh Amalek Recordá lo que te hizo el pueblo de Amalek Y termina la Torah diciendo Lotishkah No olvidarás Pregunta ¿Por qué necesitamos También el Zajor También el recordar Y también el Lotishkah Y también el no olvidar ¿No está claro que si recuerdo No olvido? Entonces ¿Por qué necesito las dos cosas? ¿Entendieron la pregunta? Digan que sí ¿Por qué necesito Zajor Etashazaleh Amalek Y Lotishkah Respuesta Abro un Windows Nuevo En Shabbat nosotros no nos ponemos Tefilin ¿Por qué no nos ponemos Tefilin? ¿Cómo? ¿No? ¿Por qué? No, no es transportada No hay necesidad Ah Muy bien Entonces la respuesta que siempre se da ¿Por qué no necesitamos poner los Tefilin en Shabbat? Es porque los Tefilin son una señal Y Shabbat es una señal Y no se faltan dos señales Bueno en realidad hay una contradicción entre Shabbat y los Tefilin ¿Cuál es la contradicción entre los Tefilin y Shabbat? Es muy interesante ¿Qué hago con los Tefilin? Me pongo los Tefilin En la mano Frente del corazón Después en la cabeza Frente del pensamiento Y luego termino la mano En la acción Los Tefilin que vienen a hacerme acordar ¿Entienden? Que vienen a recordarme Que vienen a Zajor Los Tefilin Que tengo Dios Y que ese Dios me dice Cómo tengo que sentir Y cómo tengo que pensar Y qué es lo que tengo que hacer Y entonces estoy en los seis días de la creación Y los seis días de la creación Son seis días que me ocultan a Dios Me alejan de Dios Y entonces vienen los Tefilin Y los veo La relajada respecto a los Tefilin Y la costumbre respecto a los Tefilin En general están en los puestos todo el día Hoy en día Por cuanto que no podemos tener nuestras mentes limpias Ni nuestros cuerpos limpios Es que No usamos para la Tefilin nada más Pero van a ver gente en la irática Todo el día de los Tefilin Hay personas Todo el día de los Tefilin Ahora Los Tefilin me hacen acordar Me recuerdan Que Dios son mis sentimientos Dios son mis pensamientos Dios son mis acciones ¿Qué hace Shabbat? Shabbat no me recuerda Shabbat me Lo vives Shabbat me pone en una realidad Que No necesito recordar Sino que no puedo olvidar Esa es la diferencia Cuando decimos Zahor Respecto a Malek Es que necesitamos una actividad Una actividad Algo activo Que me haga recordar Lotishkah Es que tengo que llegar a la dimensión De que Vivo una realidad Que no tiene olvido Nosotros En nuestras vidas Las personas Comunes Vivimos todo el tiempo Una realidad de Zahor Hacemos cosas para recordar Porque si no hacemos cosas para recordar Nos olvidamos completamente Los Tzadikim Viven una realidad de Lotishkah No tienen olvido Porque toda su realidad Es Dios No hay separación entre ellos y Él Eso es Shabbat Entras en una realidad distinta No necesitas una señal de afuera Porque todo lo que estás viviendo ahora Es Kedushah Es Santidad Cuando decimos Anile Dodili Estamos diciendo Tenemos que saber Y tenemos que vivir Que fuimos creados Únicamente para servirle a Dios Veagam Kikolmase Barakadosh Dos horas De día por día ¿Cómo hago? Por otro lado Está escrito que todo lo que fue creado en el mundo Fue creado en honor a Dios Entonces eso significa Que las cosas que hay en este mundo Quizás yo las pueda utilizar también por el honor de Dios Cuando vos ves una montaña Cuando vos ves una montaña Decís Que linda montaña La montaña no cumplió con su objetivo Cuando vos agarras y decís Psss No se olviden del psss Es muy importante Wow Que montaña que hizo Hashem Que hermoso Marrabumaseh Hay esa montaña cumplió con su objetivo Cuando vos ves el mar y ves agua O ves un paisaje Y solamente ves el paisaje No viste nada Cuando si viste Cuando ves a El creador Que creó absolutamente todas las cosas Cuando vos ganás tu parnasá Y no tenés la capacidad de decir Baruch Hashem No sirvió Cuando vos Tenés tu parnasá Decís Au Hashem Sirvió Todo lo que Akadosh Baruj Hu creó Kol Vashe Bará Akadosh Baruj Hu del Amó Lo Bará Hu el Anich Vodó Todo lo que él creó Lo creó En su honor Abal Uliot Tzorech Bnei Israel Es en su honor Es en su honor Y es en nuestra necesidad O sea Como se ha dicho El tratado de Kiddushin ¿Hay acá Kiddushin? ¿Hay acá Kiddushin? ¿No? Tendría que haber Es el tratado que habla de los casamientos Entonces es bueno que esté El tratado de Kiddushin Dice La Gemara Parece que Gemara no es Mishnah Dice Nunca vi Un Un zorro Que trabaja Ni un siervo que trabaja Y Y Y ellos no fueron creados Sino para servirme Y yo fui creado para Servirnos a Dios Entonces ¿Por qué yo tengo que trabajar? Ahí habla la Mishnah De cuáles son las cosas Que la persona tiene que enseñarle a su hijo Una de las cosas que uno tiene que enseñarle Es Humanut Y Un oficio Y la Mishnah dice que No el oficio Es el que da la Parnasá Sino que Dios es el que da la Parnasá Si Uno puede ver personas de muchos oficios que A uno le va muy bien A otro le va muy mal Es Es muy lindo verlo dentro de la Gemara No importa ahora No es nuestro tema Pero es muy lindo verlo Ah, me acuerdo que si algún día podemos estudiar juntos Eh Pero lo importante es que el Talmud dice ahí Y ellos Los animales que no trabajan Fueron creados para servirme a mí Y yo fui creado para servirle a Dios Entonces yo ¿Por qué tengo que trabajar? Dios creó este mundo Para que nosotros nos sirvamos Y si nos vamos a apartar de él Entonces nada sirve Nada lo que hagamos sirve Ahora viene el Sfatemet y dice lo siguiente Sfatemet tiene la casualidad La característica de que Va abriendo muchas cosas En algún momento la cierra Quizás ¿Si? Yo sé que estamos yendo por muchas cosas Al final va a estar más claro Hay un Mismor que nosotros decimos Todas las mañanas en Yajarit Tenemos un Sidur acá Mismor Mismor Toda ¿Conocen? Gracias Después del Baruch Shemar Mismor le Toda Riu Lashem Kolaretz Un cántico de agradecimiento A Riu A Riu puede ser del Shofar Puede ser del Cantar A Dios toda la Tierra Ibduet Hashem Besimcha ¿Si? De acá la canción Es acá Vengan a él con alegría Vengan a él con alegría Sepan Que Dios es Dios Él los hizo Velo Anajnu Puedo cambiar la Él los hizo Y dice El Teinim Velo Anajnu ¿Qué significa Uasano? Él nos hizo Velo Anajnu Él los hizo y Somos de él Le pertenecemos Ahora la palabra lo Tiene un problema ¿Cuál es el problema? Que Hay una forma de escritura De la palabra lo Y hay una forma de lectura De la palabra lo Kri uchtiv Si yo voy a agarrar El Teinim Mismor le Toda Aparece escrito Velo Anajnu Esta es la escritura Es lo mismo La lectura Es Ahora vamos a ver cuál es la diferencia Es Lo Anajnu ¿Cuál es la diferencia? Lo Y lo Vamos a traducir Él los hizo Y según la escritura que es Y no nosotros Él los hizo Y no nosotros Según la lectura Él los hizo Y a él le pertenecemos ¿Entienden? Dice Dice El papá del Sfatemet Dice Lo y lo ¿Qué palabra me forman? Muevan las letras Muy bien Elul ¿Si? Acá tenemos el lo Y acá tenemos el lo Dice el Sfatemet Todo 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 El Inyan De Elul Es el lo Y el lo De El Mismor le Toda ¿Y qué significa? Cuando yo digo Él los hizo Y no nosotros Yo no me pertenezco Yo no soy mío ¿Por qué? Porque yo no me hice Él me hizo ¿A quién le pertenezco? Al que me hizo Una persona tiene una fábrica ¿A quién le pertenece a las cosas que fabrica esa fábrica? A su dueño Entonces, él me hizo Yo No soy propiedad mía Rak Loanajnu Entonces dice Por cuanto que yo no me pertenezco ¿A quién le pertenezco? A él Le pertenezco a él ¿Si? No Yo no me hice Él los hizo y no nosotros Y por ende A él le pertenecemos ¿Qué es Anile de Odile de Odile? Yo no soy propiedad propia No soy propiedad privada No soy yo No soy mío No me pertenezco Le pertenezco solamente a él Le pertenezco a él Le pertenezco a él Le pertenezco a él El campo Y yo estudiando Torah Muy bien Esa es su función Cuando un animal ahora del campo En algún momento se para y le dice a su dueño Bueno ¿Sabes qué está? Hace mucho calor No es como para mañana ¿Vos qué te pensás? ¿Que le haces un favor a Dios cuando estudiaste Torah? ¿Vos qué te pensás? ¿Que le haces un favor a Dios cuando cumpliste una mitzvah? ¿Vos qué te pensás? ¿Que le haces un favor a Dios porque estás en Israel? ¿Es lo que te pensás? Dice el diablo no vi No Como un animal Arando el campo Así como el animal no se queja Y no hace preguntas Y no dice nada Porque esa es su función Entonces Calladito en la boca Hagan lo que Dios dice Mirá Dios que hoy estudié Mirá Dios que hoy te recé ¿Portaste bien? No Entonces el animal no tiene una voluntad distinta La voluntad del animal es hacer lo que su dueño le dice La voluntad nuestra como pueblo de Israel ¿Cuál debería ser? Hacer solamente lo que Hashem quiere Sin ninguna otra cosa Entonces lo que nosotros tenemos que saber Es que no tenemos otra realidad Solamente Pertenecer a nuestro amado Vejen Vedodili Aperushken Ahora ¿Hasta ahora que explicamos? ¿Qué parte del Pazú que explicamos? Aniledodí o Dodili Aniledodí Hasta ahora explicamos que el Aniledodí significa Yo soy para mi amado Y ese yo soy para mi amado ¿Qué significa? Una anulación completa ¿A quién? ¡A Dios! ¿Se animan a seguir la frase? Vedodili ¿Qué significa? Pero no existe una anulación ¿Qué significa Vedodili primero? Antes de decirme no existe Si Aniledodí significa que yo estoy anulado completamente a Dios ¿Qué significa Vedodili? ¿Qué? Que Hashem se anula completamente para mí ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están conmigo? Bien ¿Cómo puede ser posible entonces? Como lo de a su voluntad Como si fuera Muy bien Pero eso es respecto a mí Hacé tu voluntad Hacé tu voluntad Su voluntad respecto a mí No Él va a hacer que tu voluntad sea su voluntad Dios nos va a cambiar su voluntad por nosotros Nosotros vamos a anular nuestra voluntad por Él Ahora ¿Cómo es que Dios se anula a nosotros? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Dónde está la anulación de Dios hacia nosotros? Dios se anula a nosotros como cuando Dios crea el mundo hay un principio cabalístico que no vamos a explicarlo ahora se llama Tzimtzum ¿qué significa Tzimtzum? si toda retracción, muy bien si todo es Dios entonces no hay lugar entre comillas y aparentemente para nosotros porque todo es Él y no cabe nada más entonces ¿qué hace Dios? Él es como que sea chica sale de la película, sale del mapa y permite que haya una realidad entre comillas distinta a Él eso se llama Tzimtzum entonces ¿Dios se anula a nosotros o no se anula? sale de su característica infinita entre comillas todo esto es entre comillas muy entre comillas porque hay que entender bien sale de su característica infinita ¿para qué? para darnos lugar a nosotros a que lo podamos descubrir así como yo me anulo así como yo me anulo anulo mi voluntad que hago anulo mi existencia para hacer solamente lo que Él quiere Él anula su existencia entre comillas para que nosotros podamos descubrirlo entonces ¿hay anulación de Dios o no hay anulación de Dios? eso es Medudini así como yo me anulo a Él Él se anula a mí entonces antes de Rosh Hashanah que es el momento de la renovación de la creación nosotros tenemos que saber que la creación es para que nosotros lo descubramos a Dios tenemos que volver al anile de Odí entender que Él se anuló entonces nosotros anulemos nos y nuestro objetivo es la voluntad de Dios la gen por lo tanto en el mes de Lul cada uno en el mes de Lul tiene que apartarse de las tonterías de este mundo y estar preparados únicamente para servirle a Dios dice el Verdichev vi ayer antes de ayer algo muy lindo el Ravirevitz de Verdichev dice así decimos en la tefilada de Rosh Hashanah en Melitz Yosher mul Magid Pesha no hay quien pueda leamblitz ¿cómo traducen leamblitz? amblatzá aconsejar más o menos es la palabra no hay quien pueda aconsejar algo bueno frente a los que dicen cosas malas la idea es hicimos tantas macanas que ¿cómo podemos defendernos? aparentemente no podemos defendernos eso es en Melitz Yosher mul Magid Pesha dice el Verdichev así veen coma Melitz Yosher no hay coma es el que nos aconseja para bien es el que nos defiende ¿qué significa el no hay es el que nos defiende? que cuando nosotros nos apegamos a la cualidad del no hay cuando nosotros anulamos nuestro ego anulamos nuestra voluntad anulamos todo lo que nos aparta de Dios nos convertimos ¿en qué? en ein en no hay cuando nosotros nos convertimos en no hay cuando nosotros queremos ser no hay entonces Melitz Yosher ese deseo esa cualidad ya solamente alcanza para darnos puntos para aconsejarnos para bien para defendernos frente al Magid Pesha frente a aquellos que vienen a atacar las malas acciones del pueblo de Israel ¿entendieron? la palabra en son las letras de la palabra ani ani significa yo y todo nuestro objetivo es transformar el yo en ein transformar el ego en la anulación del ego porque cuando anulo el ego entonces me puedo apegar al infinito y entonces puedo hacer la voluntad de Dios pero todo el tiempo que pongo mi ser mis deseos mi parte baja ante el resto de las cosas entonces está Dios estoy yo y la comunicación se torna un poco dificultosa y entonces nuestras acciones no terminan siendo lo mejor bueno es pesar de ayer que tengamos Yonato Baume Tuká que podamos anular un poquito de todo el ego este que tenemos adentro ayer ya automáticamente vamos a tener más puntos a favor y va a ser más fácil por ahora hay que seguir esforzándose no siempre es fácil me costó muchos años hasta que no lo he completamente pero nada te va gracias Mahon Horá tu casa en Israel sin no 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 nie no CC por Antarctica Films Argentina